Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Identidad carismática y uso de los carismas. Ese es el título de nuestra predicación. Identidad carismática y uso de los carismas. Una gran parte de lo que vamos a decir seguramente va a ser conocido por ustedes. Ya lo han conocido, lo han escuchado. Quizás algunos incluso lo han predicado. Pero a todos nos ayuda recordar, repasar algunos elementos, y quizás aprender algo que no sabíamos. Empecemos por la palabra carisma. La palabra carisma viene del griego. En griego es harisma. Se escribe con una letra que suena como la J española, harisma. Harisma es la misma palabra que está conectada con haris. Haris. Y haris significa gracia. Y harisma quiere decir lo que se da por gracia. Lo que se da de una manera gratuita. Es decir, como un regalo. Básicamente es eso. Un carisma es un regalo. Esa es la primera definición que tenemos. Entonces vamos a hacer otra pregunta que nos ayude. ¿Por qué necesitamos carismas? Parece que hay muchos católicos que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y parece que no necesitan carismas. Incluso no les interesan o no saben que existen. Ustedes recuerdan ese pasaje de los hechos de los apóstoles en el capítulo 20. Me parece que es cuando San Pablo se encuentra con algunos cristianos en la ciudad de Éfeso y les pregunta. ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando fueron bautizados? Y dicen ellos, ni siquiera habíamos oído de un Espíritu Santo. Por lo visto, no les estaba haciendo falta. Eso impresiona bastante. Quizás hay muchos católicos que están en una situación semejante. Da la impresión de que no necesitan de los carismas. Entonces, esta predicación va a tener dos partes. Una parte más pequeña, que es como una introducción, que se llama ¿Por qué necesitamos? Verbo necesitar. ¿Por qué necesitamos los carismas? Es la primera parte. Esa va a ser un poquito más corta. Pero creo que es muy importante. Y la segunda, la segunda parte va a ser ¿Cómo usar estos carismas? Que es propiamente lo que le da el título a la charla. Porque la charla es identidad y uso de los carismas. Entonces, ¿cómo usar estos carismas? ¿Cómo ponerlos? Tal vez una expresión más bonita sería ¿Cómo ponerlos al servicio del Señor? Y al servicio de su pueblo. Lo de usar, tal vez el verbo usar suena un poquito fuerte. Entonces, la charla tiene dos partes. Primera parte, ¿por qué? ¿Por qué qué? Necesitamos. Y la segunda parte que es ¿Cómo poner al servicio? ¿Cierto? No es como que nos gusta más esa expresión. ¿Cómo poner al servicio de Dios y de su pueblo los carismas? Porque nosotros, con el Espíritu Santo, que es el regalo por excelencia, nosotros recibimos, indudablemente recibimos, muchos otros regalos. El regalo por excelencia es Dios mismo, Dios Espíritu Santo. Escriba eso por ahí. Es decir, el gran carisma, el carisma con esa C muy mayúscula y reteñida, es el Espíritu Santo. Pero, con el don del Espíritu Santo, también nos vienen muchos otros regalos, muchos otros dones. Bueno, entremos entonces. ¿Por qué necesitamos? La mejor manera de explicarlo es bíblica. Es la mejor manera. Recuerde usted Ezequiel capítulo 36. Dice el profeta Ezequiel en ese capítulo, o mejor, dice Dios en ese capítulo 36, dice, Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Es un capítulo muy importante de la profecía de Ezequiel, porque nos está hablando de cómo Dios va a rescatar a su pueblo y Dios va a levantar su gloria, porque la gloria de Dios ha sido ofendida, ha sido expulsada del pueblo de Dios. El profeta Ezequiel es uno de los más grandes visionarios, en el sentido de tener visiones, que son dones de Dios. El profeta Ezequiel es uno de los más grandes visionarios, y el profeta Ezequiel tuvo muchas visiones de la gloria de Dios. La gloria de Dios, ¿qué es la gloria de Dios? Son temas tan hermosos. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es la expresión del poder, la sabiduría y la belleza de Dios en su creación. Escriba esa definición, que todo eso le conviene. Si no tiene dónde escribir, escríbase en el pantalón, en la mano, saque el celular, haga algo, haga algo. Usted hizo un viaje muy largo para llegar aquí, usted se paró este tiempo, aprovechalo al máximo. Entonces, ya dijimos que era la gloria de Dios, sigamos con nuestro tema. ¿Qué es la gloria de Dios? Entonces, repito, entonces, ¿ve? Hay que escribir, hay que escribir. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es la expresión, la manifestación del poder, ¿qué más dijimos? La sabiduría y además, la belleza, la belleza de Dios. Por eso la gloria de Dios nos impacta, como cuando usted conoce algo que es realmente potente. Usted mira, por ejemplo, un glaciar, usted mira unas cataratas, así como eso que está entre Paraguay, Argentina y Brasil, las cataratas del agua grande, ¿no? Iguazú, usted va allá a las cataratas y mira ese rugido de agua, así se queda asombrado, es impactante, es poderoso. Entonces, la gloria de Dios es la manifestación, es la expresión del poder, la sabiduría, la belleza de Dios. El elemento de la belleza es muy importante porque necesitamos ser bonitos con la belleza de Dios. Necesitamos ser bonitos. Dios trae una belleza, una belleza que es, que es original. Fíjate que la belleza, según el mundo, es tiránica. La belleza, según el mundo, es una imposición. La belleza, según el mundo, es, si usted no tiene esta estatura, se quedó entre el grupo de las rechazadas. ¿Por qué? Porque toda modelo que se respete mide de 1,74 y para arriba. Además, tienen como 12 vértebras en el cuello. Yo no sé dónde sacan tanto cuello. No sé si es que las operan, les ponen más cuello, no sé cómo es. Pero entonces, ¿qué pasa? Que una jovencita boliviana, colombiana, ecuatoriana, peruana, empieza a hacer ejercicios todas las noches para ver eso. ¿Por qué? Porque el mundo impone estándares de belleza. Usted tiene que tener esta estatura, tiene que tener este color de ojos, tiene que tener, tiene que tener. El mundo impone, claro que no es un solo estándar, pero casi pareciera. Dios crea formas distintas de belleza. Por ejemplo, usted ha visto fotos de la madre Teresa de Calcuta, esa sonrisa de esa mujer. Y si usted mira físicamente, por supuesto que no era bella físicamente, con los estándares del mundo. Pero su sonrisa es tan hermosa, el brillo de sus ojos es tan bello. Entonces, la belleza es muy importante. Quizás en estos días vamos a poder profundizar un poquito sobre la importancia de la belleza, porque hay que buscar ser bellos con la belleza de Dios. Y de eso saben mucho los que están en los ministerios de música. Entonces, número uno, ¿qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es la expresión o la manifestación del poder, la sabiduría, la belleza de Dios en su creación. Ezequiel es el gran visionario, o digamos visionario, hoy se utiliza con otro sentido, digamos vidente. Es el gran vidente de la gloria de Dios. Él tiene una cantidad de experiencias que son incluso atractivas desde el punto de vista científico, matemático. Él hace unas descripciones de unas ruedas multidimensionales. Él describe unas ruedas que giran al mismo tiempo en todos los ejes. Es un objeto matemático que no cabe en el mundo que nosotros vemos con estos ojos. Pero ese tema nos distraería en este momento. Es para decirles que las visiones que tuvo Ezequiel realmente son maravillosas. Y este Ezequiel que tiene esas visiones, este Ezequiel que presencia toda esa hermosura, él también ve, con una tristeza infinita, él ve como la gloria de Dios se aleja, se va. La acumulación del cinismo, la acumulación de la injusticia convertida en institución, la acumulación de la rebeldía y la blasfemia, la burla contra Dios y la incredulidad, hacen que la gloria de Dios se eleve. Él ve con sus ojos como la gloria de Dios se levanta de Jerusalén, sale del templo y se va. Es muy curioso que la ruta que escoge la gloria de Dios para irse es el monte de los olivos. Eso a mí me impacta mucho, porque luego con Cristo, la gloria de Dios vendrá del monte de los olivos. Ese es un tema místico muy bello. Pero en todo caso, Ezequiel vio que la gloria de Dios se fue. Y el gran tema del libro del profeta Ezequiel es que el pueblo se ha burlado de Dios y la gloria de Dios ha abandonado el pueblo. Pero ese tema, que es un tema de denuncia, se rompe hacia el capítulo 36. En el capítulo 36, Dios empieza a contar todo lo que va a hacer para que su gloria pueda regresar. Y de hecho, el libro del profeta Ezequiel, hacia el capítulo 40, ya cuenta el retorno de la gloria de Dios. O sea que el libro del profeta Ezequiel es precioso, lleno de simbolismo y se sintetiza en eso. El pecado cínico del pueblo de Dios ha expulsado a Dios, ha sacado a Dios fuera. Dios ha sido expulsado. La gloria de Dios tiene que irse. Pero luego, por un acto magnífico de su potencia y de su compasión, Dios vuelve a traer la gloria de Dios a su pueblo. Pero para eso, ¿qué se necesita? Para que su gloria no sea ofendida, ¿qué se necesita? Una renovación profunda del corazón. Acuérdate la predicación que nos hacía Silvia Mariela sobre el corazón. Es necesario que sea el corazón el que se renueve. ¿Y cómo se va a renovar ese corazón? Les voy a dar un corazón nuevo y les voy a dar un espíritu. Ahí empezamos a entender por qué se necesitan carismas. ¿Por qué se necesitan? Porque sin el carisma con C mayúscula, que es el Espíritu Santo, sin el don máximo, que es el Espíritu Santo, sin el poder del Espíritu, ¿qué va a pasar con nosotros? Que nosotros volveremos al ciclo del pecado. Por eso, Ezequiel, cuando habla del retorno de la gloria de Dios, ¿qué es lo que está diciendo Ezequiel? Está diciendo que va a haber una nueva alianza. Una nueva alianza. No es la repetición, lo que Dios va a hacer es algo nuevo. Les voy a dar un espíritu nuevo, voy a hacer algo nuevo. Y eso nuevo requiere como una nueva creación y es eso lo que trae el Espíritu. Entonces, vamos respondiendo por qué se necesitan carismas. La primera respuesta, vamos a dar como tres o cuatro respuestas. Primera respuesta, necesitamos carismas porque necesitamos al carisma, al regalo, al don de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo y por qué sabemos que lo necesitamos. Porque sin el Espíritu Santo quedamos atrapados en el ciclo del pecado. ¿Sabe cómo es el ciclo del pecado? El ciclo del pecado es el que describe San Pablo en Romanos capítulo 7. Escriba todas esas citas, escriba Romanos capítulo 7 para que luego lea. ¿Qué describe San Pablo en Romanos capítulo 7? Describe yo quiero el bien pero hago el mal. Ese es el ciclo del pecado. El ciclo del pecado es yo me doy cuenta que esto no me sirve pero lo sigo haciendo. Yo me doy cuenta que esto me destruye pero no lo puedo soltar. Entonces la gran liberación del ciclo del pecado es el poder del Espíritu. Porque sólo el poder del Espíritu Santo es el que da el corazón y el Espíritu muere. Exactamente. ¿Por qué necesitamos carismas? Primera respuesta necesitamos carismas porque necesitamos al carisma al don de Dios por excelencia. ¿Y quién lo necesita? Todos. Todos necesitamos el don de Dios amados hermanos. Porque todos estaremos metidos en el ciclo del pecado. Lo que cambia es el color del pecado de cada uno. Entonces hay pecados que son verdes como la envidia. Verdes como la envidia. Otros pecados son grises como la mediocridad. Otros pecados son escarlata como la lujuria. Y así sucesivamente. Cada uno tiene el color de su pecado. Pero todos estamos en el ciclo del pecado. Y por eso cuando uno descubre el ciclo de su pecado uno tiene que descubrir según la Biblia uno tiene que descubrir que necesita ¿qué es lo que necesita? El don del Espíritu Santo. El carisma por excelencia. Esa es la primera respuesta. Segunda respuesta. Efesios capítulo 6. ¿Qué nos dice Efesios capítulo 6? Nos dice que nuestra lucha no es contra la carne y la sangre. Que nosotros luchamos contra el enemigo malo. Muchas personas creen que los ataques del demonio suceden cuando se dan los maleficios. la brujería, los hechizos, las maldiciones, las infestaciones, las posesiones. Esos son ataques del demonio, claro. Pero los principales ataques del demonio no son esos. No son esos. ¿Cuáles son los principales ataques del demonio? Ahí tenemos que acudir a grandes autoridades que han estudiado sobre ángeles y demonios. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino es llamado precisamente el doctor angélico. ¿Por qué se le llama el doctor angélico? Por sus estudios sobre los ángeles. La doctrina de Santo Tomás sobre los ángeles es la doctrina oficial de la Iglesia Católica. Si usted quiere salir de las prisiones venenosas de la nueva era que habla mucho de ángeles, el hombre que hay que estudiar es Santo Tomás de Aquino. Ahora bien, se necesita algo de preparación filosófica para acercarse a la doctrina de Santo Tomás sobre los santos ángeles y sobre los demonios. Entre las muchas preguntas que responde Santo Tomás cuando se trata de los ángeles y los demonios, dice, ¿cómo influyen los ángeles y los demonios en nosotros? ¿Tienen influencia? Sí, tienen influencia. ¿Qué tipo de influencia? Y entonces Santo Tomás dice que los ángeles buenos y los demonios que son ángeles pero ángeles rebeldes, ángeles caídos influyen sobre nosotros particularmente a través de la imaginación y de la memoria. La imaginación, la fantasía y la memoria. Ahí es donde el demonio más nos ataca. Pero resulta que el ataque a la imaginación, la fantasía o la memoria no es un ataque a la voluntad. Ahí entra la precisión filosófica de este hombre. El ataque a la imaginación no es un ataque a la voluntad. ¿Por qué destaco eso? Porque hay una frase que es famosa de esta doctora de la iglesia a la que le debo tanto, Santa Catalina. Dice ella, ni el demonio ni criatura alguna puede mover tu voluntad si tú no quieres. El demonio no tiene poder sobre tu voluntad. No tiene poder sobre eso. Pero el demonio sí puede perturbar gravemente el corazón a través de la imaginación, la fantasía, la memoria. Entonces, el demonio no toma directamente tu voluntad. Pero al repetir ciertas imágenes, ciertos recuerdos, ciertas aspiraciones, ciertos deseos delante de ti una y otra vez, de modos sutiles, de modos astutos, puede tener bastante poder. Vamos a describir, vamos a describir un poco cómo pueden ser estos ataques. Vamos a describir lo que sucede en el caso del resentimiento y lo que sucede en el caso de los pecados de lujuria. En el caso del resentimiento, ¿cómo funciona esto? El demonio quiere que su corazón, el de usted, se llene de amargura. ¿Qué hace el demonio? Le recuerda una y otra vez, se dio cuenta de lo que le dijo, pero sí oyó lo que le dijo y si vio cómo se sintió usted cuando eso y se acuerda la cara que le hicieron y al recordarle continuamente, al martillarle en su memoria el daño que le hicieron, el daño que le hicieron a usted, usted empieza, si se descuida, si no se defiende, usted empieza a llenarse de amargura y resentimiento y de ahí es muy fácil pasar al odio. Cuando ya usted llega al resentimiento y usted llega al odio, ya fue usted el que obró, fue su voluntad la que empezó a odiar. El demonio no tomó posesión de su voluntad, pero al repetirle unas mismas imágenes, unos mismos recuerdos, una misma fantasía, lo va empujando en esa dirección. Segundo, ¿y qué otro ejemplo tenemos? El ejemplo de la lujuria. Piense usted una persona que está en una relación o se siente tentado de entrar a una relación que no es correcta, una relación que es mala o un pecado que es sucio de los muchos pecados que se pueden cometer en asuntos de lujuria. Puede ser un adulterio, puede ser una relación homosexual, puede ser una obsesión de masturbación, puede ser un tema de pornografía, pueden ser muchas cosas. Piense usted el daño que recibe esta persona si en su imaginación está recordando o está proyectando lo que quisiera hacer. Me acuerdo el caso de un hombre casado que se confesaba y decía en mi pasado yo fui adúltero, yo le fui infiel a mi esposa, yo estoy saliendo de eso, pero cada vez que tengo un momento tenso en mi trabajo, cada vez que tengo una dificultad, se me viene a la cabeza el número del celular de ella, de la mujer con la que cometió el adulterio y dice y me tiembla, me tiembla mi mano, yo quisiera marcarle. Entonces, entre el recuerdo de todas las cosas deliciosas, según su parecer, entre el recuerdo de todas las cosas deliciosas que él hizo con aquella mujer y la fantasía de todo lo demás que podría disfrutar el cuerpo de ella, entre el recuerdo y la fantasía que se le repite como una película que no para en su cabeza, este hombre empieza a sentirse que su voluntad se le agrieta, se siente cada vez más débil y por eso él me decía por favor ore por mí, yo no quiero ofender a Dios, yo no quiero faltarle a mi esposa, pero esta lucha está muy dura. Entonces, ahora que entendemos un poco más cómo es el tipo de ataque del demonio, este es el ataque más frecuente, la gente le da demasiada importancia a los temas de liberación desde mi punto de vista, demasiada importancia, tienen su importancia, pero le da demasiada importancia, a los temas de liberación, de hechicería, de maleficio, y todo eso existe, pero el plato preferido del demonio no son esos ataques, esos ataques son hasta cierto punto un distractivo, el ataque masivo del demonio a la humanidad sucede por la otra vía que se llama imaginación, fantasía y memoria, con una característica, y es que ¿quién de nosotros no tiene imaginación? todos tenemos imaginación, todos tenemos fantasía y todos tenemos memoria, entonces, estamos con el tema de por qué necesitamos carismas, pero parece que esta predicación parece que va para largo, esto ya vi que esto va para largo, entonces póngale cuidado, ¿por qué necesitamos carismas? porque si el atacante es de ese nivel de astucia, si el atacante, es decir, el demonio, Efesios capítulo 6, nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los espíritus que se mueven en el aire, sobre esos espíritus que se mueven en el aire habría que explicar más, pero no vamos a explicar ahora, por ahora sabemos que se trata de los demonios, entonces, nuestra lucha es contra los demonios, dice San Pablo en Efesios capítulo 6, pregunta, si el ataque viene a ese nivel, la sola defensa con las fuerzas humanas no es suficiente, claro, si a mí me va a atacar un comando SWAT de estos que tienen los Estados Unidos de América, si a mí me va a atacar un comando SIS que es la fuerza especial de ataque de los británicos, si a mí me va a atacar un comando GAULA que tenemos en Colombia, fuerzas especiales de ataque, hombre, y se vienen contra un pobre tipo de estos como yo, ¿qué voy a hacer yo frente a esos comandos? Eso, hay una expresión muy simpática que tienen en la costa atlántica de mi país, dicen, eso es pelea de tigre con burro amarrado, entonces, por favor, perciba usted el nivel de astucia, usted piense que no hay escala para medir la inteligencia de un demonio, el nivel de astucia de los demonios supera en muchísimos grados de magnitud a lo que puede tener un ser humano, además, ellos se aprovechan de que tú te creas inteligente, que tú te creas seguro, que tú te creas inteligente, es lo que más aprovechan los demonios para atacarte, entonces, respuesta, ¿por qué necesitamos carismas? La pregunta es, ¿por qué necesitamos carismas? Respuesta, necesitamos carismas, porque el nivel del ataque es espiritual, son los espíritus malignos los que nos atacan, no están directamente los demonios detrás de cada cosa, no hay que ver demonios detrás de cada cosa, ahí detrás de esa mata y un demonio tratando de atacarme, no, no tiene usted que ver demonios en todas partes, pero evidentemente detrás de la tentación está muchas veces la astucia del enemigo, entonces, si el ataque es de nivel espiritual, de las criaturas espirituales, la defensa tiene que venir en ese nivel, por eso, vamos a ver qué es lo que son los carismas y vamos a ver que los carismas son, entre otras cosas, son armas espirituales para defenderse de ataques espirituales, de ese cuenta, entonces, primera razón por la que necesitamos carismas, respuesta, necesitamos carismas porque necesitamos al carisma por excelencia que es el Espíritu Santo, que es el que puede darnos un corazón nuevo, segunda respuesta, necesitamos carismas porque los ataques son espirituales, tercera respuesta, Jeremías capítulo 17, todo lo estamos tratando de sustentar en la Sagrada Escritura amados hermanos, en Jeremías capítulo 17, usted se encuentra esta expresión, nada más falso y enfermo que el corazón, quien lo entenderá, yo el Señor penetro el corazón, sondeo las entrañas para dar al hombre según su conducta, Jeremías capítulo 17, es un texto absolutamente vital para comprender el drama de la humanidad entera, pero sabe cuál es el problema de eso, a ver, usted puede leer ese texto y pensar en su propio drama, es decir, en las propias incoherencias que usted tiene, yo también, cada uno de nosotros tiene incoherencias, cada uno de nosotros tiene pecados, usted puede pensar en eso, pero es que ese texto de Jeremías 17 tiene otra dimensión que yo se la voy a contar ahora, pero nada de lo que yo le estoy contando es original, yo lo único que hago es tomar de la Sagrada Escritura y de otros autores, padres entonces, mire esta otra interpretación de Jeremías 17, como nada es más falso y enfermo que el corazón, quiere decir que uno se equivoca muy fácilmente y muy continuamente en la apreciación de las demás personas, claro, porque si nada es más falso y enfermo que el corazón humano, pues tú tienes tu corazoncito, yo tengo mi corazoncito, eso quiere decir que es muy posible que a mí me cueste mucho trabajo conocerte y que a ti te cueste mucho trabajo conocerme, ¿por qué? porque el ser humano se ha vuelto opaco, el corazón humano en virtud del pecado ha perdido el brillo, la claridad, la nitidez propia de la justicia original, es decir, como Dios nos creó, nosotros hemos perdido la nitidez, nosotros nos hemos vuelto borrosos, ambiguos, opacos, el corazón humano es borroso, probablemente usted no había oído esa expresión antes, el corazón humano es borroso, el corazón humano es opaco, ¿qué quiere decir que es opaco? que muchas veces ni usted mismo se entiende, que muchas veces usted no entiende completamente por qué se siente como se siente, usted no entiende por qué hace lo que hace, usted mismo es un misterio para usted mismo y si usted no logra entender completamente ni sus propias motivaciones ni sus propias acciones hemos de suponer que es todavía mucho más difícil entender las motivaciones y las acciones de otras personas y eso que consecuencias tiene ay hermano eso tiene unas consecuencias gravísimas porque resulta que el pueblo de Dios está dirigido por personas humanas y esas personas humanas también tienen corazones que a veces son opacos y que a veces son borrosos y que son mediocres y son grises y no se entienden y son ambiguos por eso tanto el apóstol el apóstol el profeta Ezequiel como el profeta Jeremías sobre todo Ezequiel tienen una larga una larga como llamar eso un largo regaño contra los pastores ay de aquellos pastores que se apacientan a sí mismos entonces cual es el problema que el corazón humano en virtud del pecado se ha vuelto opaco opaco que quiere decir que no se ve bien no se conocen bien las intenciones y eso que quiere decir que usted se casa y en un momento dado usted dice oiga yo con quien fue que me casé yo me casé con esto como así y por eso la gente dice pero usted está irreconocible por eso porque el corazón humano es opaco no se ve no se ve claramente es nebuloso que más expresiones te digo es ambiguo es gris es borroso todo eso es el corazón humano y por eso a veces los papás dicen pero como fue que mi hija se metió en esto pero como fue que mi hijo resultó en esto oiga pero usted como entró en ese negocio hermano no 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 si yo tampoco sé yo no sé yo ahí de pronto resulté en eso yo no sé yo pensé yo creí entonces que pasa que si el corazón humano es opaco nuestros líderes muchas veces extravían al rebaño hay que dolor eso es así y es muy difícil entonces saber de quien fiarse usted no ha sufrido eso yo estoy seguro que usted ha sufrido eso usted ha sufrido eso y usted sufre terriblemente eso cuando usted habla con un sacerdote y le dice una cosa y habla con otro sacerdote y le dice otra eso se llama corazones opacos cuando usted pide un consejo a una amiga y le dice no tranquila ahí lo mejor pues muy doloroso pero le toca es abortar y es su amiga su amiga que va a la iglesia y que le aconseja abortar eso se llama un corazón opaco un corazón borroso no se entiende como la misma persona que yo veo que se supone que es de Dios en algunos casos aconseja un aborto entonces aquí viene la tercera respuesta y vamos a dejar solo tres porque hay que acabar antes de que sirvan el desayuno la tercera respuesta ¿por qué necesitamos carismas? porque necesitamos una luz superior a la razón para orientar nuestras vidas la luz de la razón no es suficiente y otra vez los que más están en peligro son los inteligentes yo estoy seguro que en este grupo hay una cantidad de gente inteligente muy inteligente algunos de ustedes son personas que probablemente tienen una formación y una inteligencia superior tenga cuidado tenga cuidado porque usted puede creer que su inteligencia superior le es suficiente y no resulta que hay el problema de la opacidad del corazón humano el corazón humano es opaco y por eso uno no termina de saber con quien tiene que relacionarse de quien debe enamorarse porque hay tanto peligro en algo uno no ve y por eso tenemos esos casos en las familias en donde dicen si supo padre ¿qué pasó? lo de mi hija vamos a decir un nombre inventado aquí no vayan a creer que estoy hablando de nadie en particular porque no conozco historias aquí lo de la Lucía mire con lo que salió ay tanto que se le advirtió se le dijo esa muchachita se le dijo se le advirtió mire no le conviene no le conviene no le conviene ese hombre no le conviene la va a dejar tirada la va a dejar por otra mire eso ya lo he hecho muchas veces ese no le conviene y la tal Lucía todo el mundo lo ve pero Lucía no lo ve esa es la opacidad del corazón humano a nosotros nos vuelve opacos el pecado la pasión el deseo la rebeldía la necesidad de demostrar últimamente me he dado cuenta amados hermanos que si hay algo que nos hace daño es la necesidad de demostrar ay eso es terrible que es la necesidad de demostrar la necesidad de demostrar es que tengo que probarle a mi papá que yo si saco esta carrera la necesidad de demostrar es estoy en una depresión terrible pero más que depresión tengo rabia y yo le voy a demostrar a mi familia que si puedo hacerlo y que si salgo con la mía y yo le voy a demostrar a mi hermana que la fea y la bruta es ella y que yo si puedo sacar adelante mi matrimonio estas son escenas de la vida real y que es eso de yo le voy a demostrar eso es opacidad de tu corazón se justifica que tu te hagas ese daño solamente por tratar de probar que tienes razón entonces el corazón humano es opaco y esa persona que dice esas frases es una persona bruta tonta no es una persona inteligente y puede ser una persona de inteligencia superior pero es que te repito hay peligro ojo con los que son muy inteligentes ojo pídanle al señor un poco de brutalidad y ustedes porque se ríen si eso lo dice San Pablo si alguno se cree sabio que se haga necio ah es que esa frase no le sobra a la Biblia eso está en la primera Corintios ah eso no le sobra a la Biblia ¿por qué? porque tú te crees muy inteligente entonces estoy diciendo yo tengo todo controlado todo todo lo tengo controlado no te creas no te creas porque a cada astuto le sale otro astuto peor entonces la persona que no es tan inteligente como es consciente de que la cabecita a veces se la juega feo entonces esa persona toma más precauciones en cambio el inteligente se fía demasiado de su propia cabeza bueno hemos terminado la primera parte primera parte era ¿por qué necesitamos carismas? respuestas hemos dado tres respuestas answer number one la respuesta número uno fue porque necesitamos al carisma al don del espíritu que nos renueve el corazón porque si no nos renueva el corazón estaremos siempre en el ciclo del pecado y lo que cambia es el tipo de pecado entonces a veces cuando uno mira los pecados de otras personas uno dice pero ¿cómo va a ser esto? sobre todo en el caso de las adicciones eso se nota si usted no tiene una adicción le cuesta mucho trabajo entender al que si la tiene usted ve a la persona por ejemplo que está perdiendo todo su dinero en el juego es un ludópata se llama eso se llama esa enfermedad es una enfermedad una verdadera enfermedad y la persona está perdiendo su dinero está perdiendo su matrimonio está perdiendo su salud y otra vez va ahí detrás al casino porque va otra vez uno no lo entiende la persona es prisionera del ciclo del pecado el que rompe el ciclo del pecado es el poder del espíritu entonces yo necesito al espíritu yo necesito al carisma con C mayúscula la segunda respuesta necesito al espíritu santo y necesito los carismas porque el ataque es espiritual y necesito una respuesta acorde tercero necesitamos carismas porque el corazón humano se volvió opaco y todos los sinónimos que se le ocurra nebuloso borroso mediocre gris ambigo eso es muy bien me encanta la gente que toma apuntes entonces como uno tiene todas esas opacidades uno necesita entonces una luz más allá ¿saben dónde brilla especialmente esa luz? en un carisma que se llama el carisma de discernimiento la persona que tiene el carisma de discernimiento tiene una capacidad enorme para aquello que San Ignacio de Loyola llamaba distinguir los espíritus esto viene de la misma persona es su gestión del demonio o es acción de Dios son tres respuestas muy distintas ¿de dónde viene esto? a veces hay obras que son muy buenas y que sin embargo están gravemente contaminadas ahí el discernimiento es todavía más difícil mucho más difícil porque el discernimiento en esos casos es ¿qué es lo salvable en esta comunidad? ¿qué es lo salvable de esta experiencia? es mucho más difícil pero ahí entra el Espíritu Santo entonces la tercera respuesta ¿cuál era? necesitamos carismas porque el corazón humano se ha vuelto opaco en virtud del pecado como consecuencia del pecado por eso necesitamos una luz una luz superior a la razón terminada esa primera parte vamos con la segunda dice la canción paramos no seguimos no dicen que sí bueno sigo para los que dijeron que sí entonces ya entendemos que Dios en su infinita compasión nos ha dado el don del Espíritu Santo ¿qué movió a Dios? este es un interludio entre las dos partes las dos partes de nuestra conferencia interludio me gusta esa palabra ¿por qué? ¿por qué Dios nos dio el Espíritu Santo? ¿por qué? esa es una pregunta muy bonita sabiéndose que nosotros estábamos metidos en el ciclo del pecado ¿por qué Dios nos dio el Espíritu Santo? la respuesta la respuesta que da el Antiguo Testamento la da a través del profeta Ezequiel yo de ustedes me volví amigo del profeta Ezequiel la respuesta que da el profeta Ezequiel es muy profunda teológicamente Dios nos ha dado o promete darnos el don del Espíritu Santo porque su gloria ha sido ofendida ya que nosotros que somos su pueblo con nuestros pecados hemos destruido la gloria del nombre de Dios entonces dice específicamente así tal cual dice el profeta Ezequiel no es por vosotros oráculo del Señor es por mi nombre que ustedes han profanado entre las naciones entonces la respuesta que da Ezequiel es que Dios nos da el Espíritu Santo porque Dios no tolera que su gloria sea ofendida como ha sido ofendida pero el Nuevo Testamento tiene una respuesta con el debido respeto infinitamente más bella Dios nos da el Espíritu Santo mire la respuesta tan cortita y tan bonita Dios nos da el Espíritu Santo porque Jesús se lo pide por eso porque Jesús lo pide detrás de toda efusión óyeme esto detrás de toda efusión del Espíritu Santo está Cristo sacerdote implorando derramamiento de gracia de amor sobre su pueblo porque ese es el tamaño del amor que nos tiene Cristo por eso dice San Pablo Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella entonces porque hay efusión según el Antiguo Testamento la respuesta es de Ezequiel hay efusión porque Dios no tolera que su gloria sea ofendida entre las naciones y cuál es la respuesta del Nuevo Testamento porque hay efusión respuesta hay efusión por una razón muy sencilla porque Jesús lo pidió Jesús pidió efusión yo le rogaré al Padre y Él les dará otro paráclito el primer paráclito es el mismo Cristo yo le rogaré al Padre y Él les dará otro paráclito y ese otro paráclito los llevará a la verdad completa o sea que a quien le debemos el Espíritu Santo pues al Padre y al Hijo al Padre que lo dio y al Hijo que lo pidió ay escriba eso que es tan bonito hombre escriba eso a quien le debo el Espíritu Santo a quien le debemos la efusión se la debemos al Padre y al Hijo al Padre que lo dio y al Hijo que lo pidió o sea que Jesús oiga esto que esto conmueve Jesús pidió le pidió a papá Dios ve usted a esa gente allá si los que me han ofendido tantas veces para que no te ofendan más envíales el Espíritu Santo esa es la suplica de Cristo y como le habla Cristo Sacerdote al Padre Cristo Sacerdote le habla al Padre mostrándole sus llagas dice la carta a los hebreos que Él entró portando no sangre de otros sino su propia sangre el discurso de Cristo es su sangre eso lo deja uno muy impresionado por lo menos a mí la manera como Cristo suplica el don del Espíritu Santo es con la ostentación de sus llagas y su sangre ese es el argumento de Cristo para que tú y yo recibamos el Espíritu Santo el Espíritu Santo viene a nosotros y el Espíritu Santo que llega a nosotros ese Espíritu que nos hace nuevas criaturas y ese Espíritu Santo que llega a nosotros nos equipa para toda obra buena porque de eso se trataba entonces ¿cómo podemos poner al servicio de Dios y de su pueblo los dones del Espíritu Santo? yo le voy a dar aquí siete pistas tengo aquí escritas siete pistas siete indicaciones para ver cómo debemos decía el título usar los dones del Espíritu Santo pero luego dijimos que que no nos gustaba tanto no es expresión usar sino poner al servicio ¿cierto? poner al servicio de Dios poner al servicio de su pueblo bueno entonces ¿cómo funciona esto? primero indicaciones para el correcto uso decía la palabra original para el correcto uso de los carismas para realmente poner al servicio de Dios los carismas primera indicación primera sugerencia seguir la ley fundamental de la vida cristiana según se expresa en Mateo 19 Mateo número 19 Mateo 19 dice ¿qué dice Mateo 19? dice muchas cosas pero una de las que dice es que un joven rico se acercó a Jesús y le dijo ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? y Jesús le responde en dos fases lo necesario y lo recomendado entonces ¿cuál es la ley fundamental de la vida cristiana? la ley fundamental de la vida cristiana tiene dos partes lo necesario y lo recomendado lo necesario son los mandamientos Jesús le dice cumple los mandamientos y lo recomendado ¿cuál es? es lo que la tradición católica llama los consejos los susurros del espíritu que te invita a una vida más perfecta entonces ¿cómo se hace para vivir adecuadamente el don del espíritu santo? primera respuesta hay que seguir la ley fundamental de la vida cristiana es decir hay que primero ser obedientes con amor a los mandamientos y luego ser fieles en libertad a las inspiraciones del espíritu santo les repito esa frase que sintetiza el primero de siete puntos primero obedecer con amor los mandamientos segundo ser fieles en libertad a las mociones del espíritu esa es la ley fundamental de la vida cristiana la repito por última vez y usted me va a entender porque soy tan obstinado repitiendo mira hay que primero ser ¿cómo fue que dijimos? obedecer con amor los mandamientos y segundo ser fieles a las mociones del espíritu porque eso es importante porque hay un número uno y hay un número dos y no hay que cambiar el orden y usted dirá ¿y cómo se cambia el orden? el orden se cambia cuando usted omite el número uno por ejemplo cuando usted dice ya no necesito los mandamientos mal te veo mal o se cambia el orden cuando usted dice yo vivo los consejos y viviré los mandamientos no señor primero van los mandamientos Jesús le habló en un orden específico a este hombre le dijo cumple los mandamientos tanto que le preguntó ¿cuáles? y Jesús le recordó algunos de los principales mandamientos de la ley de Moisés entonces lo primero es vive los mandamientos vive los mandamientos con amor y lo segundo viviendo los mandamientos con amor busca ser fiel a las emociones del espíritu pero en ese orden ¿qué pasa cuando se rompe ese orden? cuando se rompe ese orden se empiezan a cometer pecados graves que escandalizan y destruyen la obra de Dios entonces yo voy a contar cosas que pasaron en algunos grupos de oración donde había preciosos dones y carismas había unos dones de alabanza espectaculares en un cierto grupo el grupo creció llegaron muchos jóvenes que es algo que siempre alegra el corazón niños y jóvenes llegaron jóvenes hermosos y jovencitas hermosas y los jóvenes hermosos se enamoraron de las jovencitas hermosas y ellas sintieron que era delicioso estar en ese lugar donde había semejantes muchachos alimentados con quien sabe qué ¿y qué pasó? pasó que no se le puso cuidado los mandamientos y pasó que en un momento dado dos o tres de las chicas lindísimas resultaron embarazadísimas cuando empezaron a resultar niñas embarazadísimas ¿qué cree usted que pasó con ese grupo? escándalo división acusaciones ¿qué más cree usted que pasó? el grupo se terminó porque resulta que un papá que ve que eso ha sucedido con su hija no quiere volver a oír hablar de la renovación carismática en los próximos ochocientos años eso es lo que pasa entonces por ejemplo otro mandamiento dice no mentir ¿qué pasa cuando la gente empieza a mentir? ¿qué pasa cuando la vida se le vuelve una mentira? ¿qué pasa cuando un predicador tiene un discurso impresionante sobre el poder del amor de Cristo y Cristo te puede rescatar y luego el mismo tira la basura a su vocación y se larga y todo el mundo sabe que está ganando mucho dinero ¿cuál es el efecto? dolor tristeza frustración división escándalo ¿y esa persona tenía carismas? sí ¿y esos muchachos que cantaban en el grupo tenían carismas? sí pero resulta que tenían carismas y tenían hormonas entonces uno tiene que darse cuenta cómo funciona esto uno tiene que utilizar siempre la lámpara de los mandamientos y lo que implique mentira lo que implique robo lo que implique fornicación lo que implique adulterio no está bien pero es que hay unos carismas maravillosos mire yo me acuerdo un sacerdote se me parte el alma contando estas cosas un sacerdote que invitaba a la gente a que fuera a las misas a las celebraciones o a las oraciones de otro sacerdote porque tenía un gran carisma de sanación y parece que si lo tenía pero además de tener el gran carisma de sanación tenía muchos problemas y uno de sus problemas era una obsesión homosexual terrible claro usted se preguntará cómo es posible que una misma persona tenga un carisma impresionante de sanación o de milagros y a la vez esté luchando con problemas de plata con problemas de rebeldía con problemas de sexo pues yo no soy nadie para responderle esa pregunta yo sé que el ser humano es misterioso porque Jeremías 17 dice nada más falso y enfermo que el corazón y parte de la enfermedad está en lo que nos recordó aquí la señorita que el corazón humano es ambiguo es incoherente entonces la misma persona que puede tener una maravillosa predicación también resulta que le gusta el trago o la misma persona que tiene un gran don de milagros tiene una obsesión homosexual que lo carcome y entonces está utilizando su popularidad para tratar de renovar sus parejas homosexuales son historias de la vida real lamento mucho tener que decir estas cosas pero es que si no hablo de esto entonces no estoy siendo fiel a lo que tengo que decir significa eso que únicamente las personas que estén libres de pecado pueden utilizar los carismas y vivir los carismas y practicar los carismas claro que no lo que si significa es que tenemos que tener claro el número uno y después el número dos de manera que si estamos faltando en el número uno no nos saltemos eso con una auto justificación y no nos saltemos eso diciendo no importa y no nos saltemos eso diciendo la iglesia va a cambiar y no nos saltemos eso diciendo la iglesia está equivocada y yo estoy bien y todas estas todos estos ejemplos que acabo de dar son ejemplos que se han dado en la vida real entonces lo primero que hay que recordar con los carismas es que nosotros lo mismo que el resto del pueblo de Dios todos estamos absolutamente sujetos al número uno y al número dos eso se llama la ley fundamental de la vida cristiana y la ley fundamental es primero los mandamientos si Jesús hubiera pensado de otra manera no le hubiera hablado a ese hombre como le habló y que fue lo que le dijo al que estaba buscando una vida eterna una de las traducciones de vida eterna por la palabra griega que se utiliza es una vida plena una vida total y Jesús le responde lo necesario es esto y lo que yo te recomiendo si ya has vivido lo necesario si ya has vivido lo necesario si ya estás viviendo lo necesario lo que te recomiendo es esto entonces el primer elemento para recordar en la vivencia de los carismas es que estamos sujetos lo mismo que todo el mundo tú puedes tener un carisma precioso unos talentos musicales una oratoria un don de milagros unas sanaciones puedes haber hecho liberaciones a ti no se te olvide que Judas Iscariote expulsó demonios eso no es que porque hubo liberaciones o porque hubo sanaciones o porque tenía una gran elocuencia no señor por algo dice el apóstol San Pablo Romanos capítulo 15 el que esté en pie mire no caiga y quien puede caer todos y eso me incluye a mí clarísimamente clarísimamente me incluye a mí incluye a todos todos estamos sujetos a eso entonces lo primero en esto de los carismas es no se diga mentiras lea evalúe su vida en primer lugar con la medida preciosa de los mandamientos evalúe primero ese elemento y luego sea dócil a las inspiraciones del espíritu mire si esto se hubiera practicado si esto se hubiera predicado desde el principio en la renovación carismática que está por cumplir 50 años en el Perú veo que dice ahí un hermoso aviso pero los ejemplos que les doy no son de esta realidad son de otros lugares que he conocido se ha dicho porque suspicacias hay en todas partes miren mis hermanos si esto se hubiera predicado más la renovación tendría mucha más fuerza la renovación ha perdido fuerza en buena parte por esto en buena parte por esto por las incoherencias por los pecados por los escándalos por la incredulidad yo he conocido el caso de sacerdotes que son muy buenos para predicar pero su fe le pongo tres interrogantes a veces no creen ya en la eucaristía no creen en la confesión pueden confesar personas si le insistes mucho te confiesan pero él se confiesa esa es la pregunta practica en la confesión bueno este lenguaje no es muy amable no es muy simpático pero es útil es necesario entonces primer paso para la vida en el de los carismas lo primero que debemos tener en cuenta al vivir nuestros carismas es vivir la ley fundamental de la vida cristiana primero va el número uno y luego el número dos y si encuentro pecado que debo hacer pues tomar el camino que tenemos que seguir todos los pecadores arrepentimiento confesión propósito lucha combate espiritual seguramente ayuno más oración más confesión más lucha es lo mismo que hacemos todos todos tenemos que hacer la misma tarea como dice el refrán métete en la fila uno más también a ti te toca hacer lo mismo ah pero yo soy cardenal de la santa iglesia católica correcto entonces por favor eminencia métase a la fila todos vamos a la fila todos tenemos que confesarnos de las fotos más bellas del pontificado francisco es esa que le ha dado la vuelta al mundo el papa arrodillado confesándose todos a confesarse y todos a vivir el ayuno la conversión y la lucha y todos estamos en eso y el hecho de que tú tengas unas canciones inspiris 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 inspiradas inspiradísimas el hecho de que tengas canciones inspiradísimas no significa que tú no necesites arrepentirte convertirte cambiar de vida hacer ayuno a ti te toca lo mismo que le toca a todo el mundo usted no me entiende padre mis canciones han llegado a más de 50 millones de personas eso significa que por favor te metas a la fila a la fila a la fila a todo el mundo y eso en el fondo es bello saber que desde el papa hasta el más miserable pecador entre los sacerdotes o entre los laicos todos vamos necesitamos lo mismo y eso es muy bonito segundo segunda recomendación que más hemos de hacer para vivir nuestros carismas para realmente tener una identidad carismática que sea digna del jubileo de oro de la renovación carismática en el perú que tener porque no vamos a llegar a los 50 años simplemente para decir bravo llegamos lo conseguimos no lo que nosotros queremos es que esos 50 años en el perú o donde se celebren sean 50 años de renovación en la santidad eso es lo que queremos o no lo que queremos es realmente que haya una renovación en la santidad eso es lo que necesitamos realmente eso es lo que queremos bueno entonces que significa eso segundo punto hay que crecer continuamente en el amor a Dios y al prójimo estoy diciendo cosas obvias pero hay que recordarlas entonces el primer punto era no se te olviden los mandamientos y métete a la fila y el segundo punto es crecer en el amor a Dios y al prójimo bueno esto es tan obvio no lo decía el evangelio de la misa de hoy precisamente cual es el primero de los mandamientos amar a Dios sobre todas las cosas el segundo es semejante amar al prójimo como a ti mismo pero lo que yo le puedo aportar en esta segunda recomendación son pistas de discernimiento o sea como se yo que estoy creciendo en el amor a Dios por ejemplo ah ya esa es más interesante porque todo el mundo sabe que uno tiene que crecer en el amor a Dios tu tienes que crecer en el amor a Dios yo tengo que crecer en el amor a Dios todos tenemos que crecer en el amor a Dios esa parte está plenamente clara sabemos que debemos crecer en el amor a Dios como se si estoy creciendo en el amor a Dios ah esa es la parte interesante eso como se sabe respuesta mire hay una serie de indicadores oración personal tú pierdes tiempo con Dios pierdes tiempo entre comillas claro usted sabe como son las personas enamoradas las personas enamoradas pierden pierden muchas cosas pierden la cabeza el corazón y pierden también una cosa que se llama reloj pierden el reloj ay y que ya se nos fueron dos horas pero ya pero si me pareció un momentico pero mi amor pero otro ratico más entonces lo mismo vale aquí es exactamente lo mismo con el Señor con el Señor no es diferente tú le pierdes tiempo a Dios y eso se nota en la oración personal eso no se nota en la oración de grupo porque es que la oración de grupo es preciosa es valiosa y Dios la bendice pero es que en la oración de grupo hay mucha motivación adicional sobre todo que hay gente que o sea hay grupos por lo menos en unas épocas tienen unas canciones tienen una dinámica tienen una fuerza que uno como que se siente así como que uno entra y se siente algo dirían los que tienen poca poco vocabulario creyente tiene ese grupo tiene buena vibra entonces usted entra al grupo de la buena vibra y usted como que va ahí arrastrado arrastrado por la buena vibra y es que hay gente que canta muchos de no por echarles elogios baratos pero muchos de mis viajes y de mis misiones con la renovación carismática en el Perú yo disfruto porque hay gente que canta con una fuerza con un amor con un ritmo con una melodía es increíble gente muy bendecida indudablemente pero la oración personal cuando no hay público cuando no hay aplauso cuando no hay buena vibra hay que entonces mire hay que examinarse en la oración personal otro síntoma de que estoy creciendo en el amor de Dios interés sostenido en su palabra interés sostenido usted tiene un plan de lectura para la Biblia no me responda por favor usted tiene un plan de lectura continua de la Biblia usted se acerca a la Sagrada Escritura todos los días y tiene un plan un plan para acercarse sabe que estoy comprobando yo que el católico así que usted diga así muy fervoroso lo que hace es seguir las lecturas de la misa pero usted le va a extrañar lo que le voy a decir las lecturas de la misa según mis estadísticas que no son perfectas cobijan menos de una tercera o cuarta parte de toda la Biblia o sea que si usted va a misa oígame lo que le estoy diciendo si usted va a misa todos los días incluyendo entre semana por supuesto todavía hay tres cuartas partes de la Biblia que usted no conoce y que no ha oído nunca por eso hace un tiempo exactamente hace un año el 31 de agosto del año pasado inicié y por la misericordia de Dios estamos a punto de culminarlo la próxima semana un programa que se llama 365 días para la Biblia mira leyendo absolutamente todos los 73 libros de la Biblia me disculpan esta pequeña autopropaganda si tú entras a fraynelson.com diagonal barra blog ahí encuentras un enlace que dice 365 días para la Biblia ahí está el plan completo y este servidor de usted yo ya había leído antes no me lo tomen como como pedantería yo ya había leído antes tres veces la Biblia completa esta es la cuarta vez que la leo completa pero esta vez la grabé dije no la voy a grabar y me sirvió muchísimo porque cuando tú hablas cuando tú lees en voz alta definitivamente la experiencia pedagógica la experiencia neurológica la experiencia cerebral y del corazón es distinta entonces pregunta tú tienes un plan de lectura de la Biblia tú tienes un plan de lectura de los evangelios tú tienes un interés sostenido en la palabra de Dios mire cuando yo asistí es que yo conocí la renovación carismática católica en 1974 había gente aquí que no había nacido 1974 y yo me acuerdo que en esos congresos a los que asistíamos con aquellos grandes hombres que ya están un poco en su ocaso también algunos ya murieron como el padre Emiliano Tardif yo alcancé a concelebrar misa con Emiliano Tardif entonces en esos grandes congresos el congreso más grande al que yo asistí donde pude predicar en mi vida no sé si Dios me concederá si es su voluntad no es lo más importante tampoco fue uno que organizó el minuto de Dios más de 20 mil personas estábamos reunidos ahí y todo el mundo con su Biblia ahora mucho católico no carga Biblia no tiene Biblia algunos tienen una Biblia en el celular con lo cual yo no critico porque yo también tengo una y varias Biblias en mi celular entonces ¿cómo se conoce el amor a Dios? el amor a Dios se conoce en cosas concretas la oración personal que tú le gastes tiempo a Dios lo preferido es ante el Santísimo la visita al Santísimo eso es clave tu tiempo ante Cristo y Eucaristía tu tiempo ahí muchas veces en silencio muchas veces en humildad muchas veces en humillación pero ahí en oración personal ahí se conoce que el amor a Dios está creciendo segundo interés sostenido en la palabra de Dios tercero pasión por la iglesia pasión por la iglesia es que te duele pasión por la iglesia es que la amas pasión por la iglesia es que te interesa pasión por la iglesia es que intercedes Te duele lo que está pasando, no eres indiferente. Pasión por la iglesia, otra más. Deseos de pureza, austeridad y simplicidad. Esto no tiene equivocación, decimos los colombianos, no tiene pierde. Cuando una persona empieza a entrar por caminos de pureza, de simplicidad, de austeridad, buena ruta, bien, va creciendo el amor de Dios. Lo contrario de la pureza, ¿qué es? La sensualidad, el doble sentido, las ambigüedades afectivas. ¿Qué es lo contrario de la simplicidad y de la austeridad? Una vida lujosa, una vida cómoda, una vida con cantidad de cosas innecesarias. Entonces, vigílate. Está creciendo en ti el amor de Dios. Si está creciendo el amor de Dios, tu vida se va volviendo cada vez más simple, cada vez más pura, cada vez más austera. Más señales de que está creciendo el amor de Dios en ti. Capacidad de encontrar las huellas de Dios en nuevos lugares y nuevas personas. Cada vez que estás más enamorado de Dios, encuentras la huella de Dios, la presencia de Dios, el plan de Dios, las estrategias de Dios. Esto es propio del don de ciencia, de los siete dones del Espíritu. Empiezas a encontrar las estrategias de Dios y tu día se va volviendo un coloquio, un hermoso coloquio. Yo he conocido personas así. Ay, eso es muy lindo. Yo me acuerdo, mi grupo de oración del que yo salí para el convento. Grupo Espíritu Santo, Barrio Los Andes, Bogotá, Colombia, 1984. Yo me acuerdo, varias de esas señoras tenían esto. Yo por eso bendigo a las señoras carismáticas. Ustedes quieran a las señoras carismáticas porque hay muchas señoras que tienen grandes dones y son dones callados, son dones humildes, pero son muy profundos. Como estos dones de ver a Dios en todas partes. Me acuerdo una de ellas. Siempre tenía una historia para contar y hablaba con un cariño sobre el señor y decía, ¿Cómo hace travesuras el señor? Lo veía en todo, en todo. Que si apareció el bus que ella necesitaba, que si consiguió esto, que pudo comprar lo otro, que el hijo pasó el examen. Ella veía a Dios en todo. Era una alma enamorada de Dios. Yo apenas estaba empezando. ¿Y cuánto me falta Dios mío? Yo apenas estaba empezando. Pero yo veía. Es que se le notaba. Uno nota cuando uno está con una persona enamorada. La persona enamorada en todo ve. Ay, mire ese color de esa cortina. Igualito al vestido que tenía mi novia anoche. Y esa luz de allá como la que compró el papá de mi novia para la finca. Y esa ventana igualito. Todo lo relaciona con la famosa novia esa que los que no estamos enamorados de la tal muchacha esa estamos aquí saturados de todo lo que habla. Al enamorado se le nota. No te digas mentiras. Si tu amor a Dios está bajito, eso también se nota. Eso también se nota. Entonces por eso decimos, una vida carismática es una vida colmada del amor de Dios. Y eso se nota en estas cosas. Hay desprendimiento, generosidad y servicio. Hay hambre de cielo, alegría, estabilidad y paz. Todos estos son señales de que tú estás llevando una vida en el Espíritu. De las cuales destaco una, hambre de cielo. Hambre de cielo. Cuando se deja de predicar del cielo, usualmente se ha convertido a la religión en una filantropía. Se ha convertido simplemente en un hagamos más vivible esta vida. Mejoremos el mundo. El cristianismo es mucho más que un mejorar el mundo. Entonces, amor a Dios, amor al prójimo. ¿En qué se nota el amor al prójimo? ¿En qué se nota? Mira, aquí hay algunas señales. Señales del amor al prójimo cuando crece. Paz con el pasado. Un pasado libre de resentimientos. Y círculos viciosos de preguntas. Paz con el pasado. Un corazón libre de resentimientos y de círculos viciosos de preguntas. Mira, ese es un presupuesto importantísimo del amor al prójimo. Porque la persona que no tiene esto, en el fondo, teme encontrarse con esa persona que le hizo daño. O esa persona a la que ella hizo daño. Paz con el pasado. Un corazón libre de resentimientos y de círculos viciosos. Esa señal de que se ha crecido en el amor al prójimo. Si hay personas que tú no puedes mencionar, si hay experiencias de las que no te quieres acordar, si hay cosas que tú tienes que mantener sepultadas, ahí estamos mal. Ahí hay cosas que tienen que mejorar mucho. Más señales de que se está creciendo en el amor al prójimo. Capacidad para frenar la calumnia y la murmuración. Decía una frase, Que seas tú el lugar donde la calumnia muere. Que seas tú el lugar donde el chisme muere. Entonces, esa persona a la que le llega un chisme, y el chisme le llega vivo. ¿Vivo? Sí sabe, ¿no? ¿Sí sabe? ¿No le han contado? ¿Sí sabe? No, no, no sé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces el chisme llega vivo. Llega como un animalito vivo. Pero ese animalito vivo, ¿qué quiere? Ese animalito vivo quiere transmitirse como un virus, transmitirse a otros, usándolo a usted. Eso es lo que quiere el chisme. El chisme quiere usarlo a usted. Entonces, el chisme llega, y usted recibe ese chisme, y ese chisme empieza a rebotar en su cabeza. Pum, 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 pum. Y luego rebota en su corazón. Y rebota en todo su corazón. No, le sube y le baja. Pero usted, es el lugar donde el chisme muere. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque el chisme me lo dieron vivo, muere conmigo, muere. ¿Qué quiere decir eso? Que de aquí no sale. Eso es amor al prójimo. Eso es amor al prójimo. Mire, lo que pueden mejorar nuestros grupos de oración, si nosotros empezamos a frenar, por algo, varias personalidades, incluyendo al Papa Francisco, Monseñor Munilla, y otras personas que yo aprecio y respeto mucho, nos han mostrado eso. El amor al prójimo se nota porque el chisme muere. Ahí termina. Eso es amor al prójimo. Y otras de las que dije antes, desprendimiento. Desprendimiento que significa 1 Corintios 13, no llevar cuentas. La gente que lleva cuentas, la gente que le cuesta trabajo regalar algo, regalarlo. Regalar tiempo, regalar sonrisa, regalar abrazos, regalar dinero. Pero regalarlo, no llevar la cuenta. Son pocas las personas que tienen esas características, pero existen. Eso es amor al prójimo. Si usted tiene desprendimiento, si usted tiene generosidad, si usted tiene espíritu de servicio, y no lleva cuentas, y no lleva cuentas, eso es grandioso. Eso es absolutamente grandioso. Entonces, primer punto, estamos dando pistas para una vida en los carismas. Primer punto, seguir el orden, mandamientos y consejos. No dejarse torcer en eso. Segundo punto, crecer en el amor a Dios y al prójimo. Que lo dividimos en 2.1, amor a Dios, 2.2, amor al prójimo. Tercer punto, ¿Cómo crecer? ¿Cómo vivir los carismas? Atención a los frutos. ¿Usted cómo mide la calidad de su vida carismática? Hay que ver los frutos. ¿Y cómo? ¿Cuáles son los frutos que nos interesan? Aquí te hago la lista. Por favor, escriben rapidito los que vayan a escribir. Conversiones. Nuevo ardor. Es decir, usted por ejemplo es un artista. Aquí estoy, yo sé que estoy rodeado de artistas. Usted es un artista. Y usted en su calidad de artista es una persona que tiene producciones musicales. Y su producción musical ha subido 25 puntos en el ranking de Spotify. Quiere decir que tengo éxito. Además, mi última producción, mi último sencillo, fue descargado 1,340 veces. Esta nueva producción ya ha sido descargada en este momento 3,300 veces. O sea que, mamá, estoy ganando. Estoy triunfando. Ok, muy bien. O sea que usted considera que tiene éxito. Entonces, la pregunta es, ¿un carismático cómo debe medir su éxito? ¿Por las ventas? ¿Por el número de descargas? ¿Por la cantidad de aplausos? ¿Por el número de invitaciones? Todas estas son medidas que utiliza el mundo. El mundo utiliza esos criterios. ¿Cómo sabe un artista si está vigente o no está vigente? ¿Cómo sabe un artista si realmente tiene impacto o no tiene impacto? ¿Si tiene futuro o no tiene futuro? ¿Cómo lo sabe? Pues lo sabe por las estadísticas. Entonces, usted sabe que hay un artista que se llama una artista colombiana que se llama Shakira. Entonces, si Shakira mira el número de descargas del 2018 y el número de descargas del 2017, ella tiene que llegar a algunas conclusiones. Y ella tiene que llegar a la conclusión de que estoy subiendo o estoy bajando. Así se mide en el mundo. En el mundo se mide por aplausos, invitaciones, contratos, dinero, número de ventas. La pregunta es ¿tú cómo mides los frutos? Y la respuesta es un carismático mide los frutos con estos otros criterios. Fundamentalmente conversiones. La gente se convierte, la gente vuelve a Cristo con toda su alma. Los que me escuchan cuando predico, los que descargan las canciones, los conciertos producen eso. Estas son las preguntas que nosotros debemos hacer. Esos son los frutos que debemos buscar. ¿Realmente se produce un nuevo ardor en las personas? ¿La gente queda enamorada de Jesucristo? ¿La gente se une a su comunidad, a su grupo? ¿Los que se habían apartado se unen de nuevo a su grupo? ¿La gente llega a los sacramentos? Esas son las preguntas, esos son los frutos espirituales. Pero ¿sabe una cosa? Es que el mundo a veces nos come vivos, nos traga vivos. El mundo nos come vivos. Porque lo mismo pasa en las instituciones católicas. Mi comunidad, por ejemplo, tiene colegios y tiene universidad allá en Colombia y en otros lugares tiene otros servicios. Entonces, es muy fácil, es muy tentador, ojo, que es muy tentador para una comunidad religiosa que tiene un colegio medir su éxito en términos de cuando yo recibí este colegio había 715 estudiantes. Oye, son 940 y no hemos cerrado matrículas todavía. ¿Eso qué quiere decir? ¡Wow! Estamos, éxito. Cuando yo recibí este colegio estábamos en una situación económica en que los ingresos y los gastos iban una cosa con otra. Actualmente tenemos dos depósitos a término en los bancos más sólidos del país. Estamos mejorando. Entonces, es muy fácil para uno tomar las medidas, lo que llaman los españoles los baremos, los criterios de medida. Es muy fácil tomar los criterios, es muy tentador tomar los criterios de medida del mundo. Si me aplauden, si me descargan, si me reconocen, si me piden firmas, si llegaron nuevos y todas las herramientas que nos da la tecnología hoy son del mundo, son mundanas. Yo no digo que no importen, el problema está en que tú les empieces a dar el corazón. ¿Como qué tipo de cosas? Bueno, precisamente en la presentación que hicieron de mí, ¿no? Entonces, pues este servidor de ustedes ya es botón de plata, o sea, oficialmente soy un youtuber. Entonces ya la gente lo saluda a uno, uy, usted es un influencer, es un influencer. Entonces uno dice, bueno, bueno, sí, un poco influencer, la verdad, sí, soy un poco influencer. Y entonces empiezas a acostumbrarte a que la gente te pide foto, bueno, entonces la foto por aquí, foto por allá, foto por aquí, por aquí, por allá, y entonces estás sacando fotos, y entonces eres importante, y entonces te invitan, y entonces la gente te trata como si realmente fueras algo, y uno se acostumbra a eso, uno se puede acostumbrar a eso, uno se puede acostumbrar a eso, pero a uno no se le puede olvidar. a ver, tener 160 mil, que es la última cifra mía, o 162 mil, creo que está hoy, 162 mil 204, creo que era, por hacerlo reír, por hacerlo reír, oye, tener 160 mil suscriptores, ¿sirve para el Evangelio? si puede servir para el Evangelio, pero en el momento, en el que yo empiece a fijarme, son 160 mil suscriptores, ojo, ojo, que son 160 mil, entonces, ¿sabes qué les pasa a los cantantes? Los cantantes empiezan a depender de su público, porque yo ya no puedo cantar lo que a mí me guste, yo tengo que cantar lo que a la gente le gusta, siempre doy el mismo ejemplo, que es un ejemplo para nosotros los viejitos, había en la antigüedad un cantante que se llamaba José Luis Perales, y José Luis Perales hizo una gira de conciertos en mi país hace muchos años, y en todas partes la gente le ponía a cantar lo mismo, y el hombre traía un nuevo CD, ¿no? Era la época de oro los CDs, él traía un nuevo CD y él quería promocionar su nuevo CD, ¿no? Se parece como, como, no, tampoco tanto. Y eso que yo conocí, el long play de 33, un tercio de revoluciones por minuto. Oiga, y entonces, el hombre quería promocionar sus nuevas producciones, ¿no? Sus nuevas canciones, como les pasa a los ministerios de música que creen que uno no se da cuenta, entonces en la misa meten todo el nuevo CD, ¿no? Y entonces ahí salió un santo nuevo y una canción nueva y tal, y luego al final de la misa, y aquí les tenemos la nueva producción. Entonces José Luis Perales tenía su nuevo CD, y él quería vender su nuevo CD, pero la gente volvía y le pedía las mismas canciones. Entonces lo mismo le puede pasar a uno cuando uno se vuelve popular. Entonces la gente quiere que uno hable como ellos esperan, que uno no toque los temas que son antipáticos, que uno hable de lo que a ellos les gusta y tú empiezas a defender, tú empiezas a depender de tu público, porque ya no tienes el rebaño de Cristo para ser alimentado, ya tienes tu público, tu auditorio. Y empiezas a escoger tu auditorio y eso pasa mucho con la música. Empiezas a escoger tu auditorio, entonces yo ya sé que yo soy fuerte con los jóvenes, por ejemplo, las estadísticas de YouTube que están hechas precisamente para que uno se mundanice, las estadísticas de YouTube te cuentan muchas cosas, por ejemplo, te cuentan que las personas que más me oyen a mí, a este servidor de ustedes, las personas que más me oyen son señoras entre 40 y 55 años, muchas de ellas separadas, entonces, por ejemplo, una cosa curiosa de esas estadísticas es que a mí me oyen más gente en español, me oyen, tengo muy poco en inglés además, me oyen mucha más gente en español en países como México o Estados Unidos que en mi propio país, en Colombia. Colombia siempre va de tercero o cuarto lugar. Perú, no me pregunten, por favor. Bueno. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Voy a que, ¿cómo mides tus frutos? ¿Tú cómo los mides? ¿Utiliza los criterios del espíritu para medir tus frutos? Si utiliza los criterios del espíritu, eres un verdadero carismático. Si utiliza los criterios del mundo, eres un carismático de fachada. ¿Y los criterios del mundo cuáles son? Ya los dije, número de escargas, cantidad de ventas, invitaciones, estipendio que se recibe, etcétera, etcétera. Esos son los criterios del mundo. Bueno, cuarto punto. Son siete, pero esto cada vez es más rápido. No se preocupe, no se tensione. Cuarto punto importante para la vivencia de los carismas, para vivir nuestros carismas. Cuarto punto. ¿Cómo está tu capacidad de ser comunidad? ¿Qué significa ser comunidad? También esto a veces se nos queda como un poquito abstracto. ¿Qué es ser comunidad? ¿Qué es? Entonces, yo tengo una definición que me gusta. Ser carismático en comunidad. Oiga esta definición a ver si le gusta a usted también. Ser carismático en comunidad es tener la capacidad de estar al frente cuando hay que estar al frente. Estar al lado cuando hay que estar al lado. Y estar atrás cuando hay que estar atrás. Eso es ser comunidad. Entonces, en un momento dado se necesita, oye, oye tú, que eres el del canto, a ver, empieza. En ese momento tú estás al frente, la atención está sobre ti, el reflector te alumbra, el micrófono está encendido. Pero, no pretendas estar todo el tiempo al frente. No pretendas ser protagonista todo el tiempo. Entonces, ¿qué significa ser comunidad? Significa saber estar donde estoy. El día que me toca servir al frente y se ve y la gente hasta lo aplaude a uno, bendito sea Dios. Otro día no me toca estar al frente, otro día me toca estar al lado. ¿Qué significa estar al lado? Estar al lado significa soy uno más que ayudó. ¿Y qué significa estar atrás? Que también ayudé pero nadie se dio cuenta. Entonces, ¿qué es ser un carismático en comunidad? Es la capacidad de estar al frente cuando hay que estar al frente, estar al lado cuando hay que estar al lado y estar atrás cuando hay que estar atrás. Si yo todo el tiempo estoy reclamando estar al frente, hermanito, ¿quién sabe qué espíritu te mueve? Pero ese no es el Espíritu Santo. En cambio, hay otras personas que quieren, no, no, a mí déjenme, déjenme aquí atrás, castigar, yo aquí simplemente, yo aquí voy rezando mi rosario, déjenme yo, yo rezo mi rosario. Pero usted tiene una especialización en teología, necesitamos organizar, no, no, déjenme, 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 déjenme. no, 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 yo me hago aquí detrás de una cortina y yo voy aquí con mi rosario, aquí con mi rosario, pidiéndole a Dios que los perdone porque nunca me apreciaron, nunca me valoraron. Entonces, cuando la gente empieza con que déjenme atrás, yo digo, Dios mío, sánala, sánala, señor, porque yo ya sé que hay un problema de resentimiento, ahí vienen los problemas de resentimiento de las personas y otra gente es muy buena para trabajar al lado, al lado qué es, haciendo equipo, pero qué pasa, que a veces no hay equipo porque a veces la gente se compromete, bueno, ¿quién va a ayudar? A ver, ¿quién va a ayudar entonces? Tenemos que organizar Teruwa, ¿cómo lo pronuncian ustedes? Teruwa, Teruwa, ¿no? Tenemos que organizar Teruwa, ¿quién ayuda? Yo, 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 yo. Primera reunión, lunes, 8 de la noche, ¿quién llega? Uy, yo pensé que eso lo pasaba en Colombia. Entonces, hay veces que hay que estar al lado, hay veces que hay que estar al frente, y hay veces que hay que estar atrás. ¿Y cómo reconozco yo a un carismático que sí vive el espíritu comunitario? ¿Qué funciona? Ahí sí, como dicen en el fútbol, funciona de delantero, medio campista, defensa, arquero. Funciona donde lo pongan. Es decir, hay veces que nos toca ser delanteros, hay que disparar al gol. Y hay veces que nos toca ser defensa. Y hay veces que nos toca ser delantero. y otras veces hay que estar en la reserva, por allá. Como una mamá que creía que tenía al hijo genio. Todas las mamás creen que tienen al hijo genio, no porque sea mi hijo, pero mi hijo realmente es, es que es excepcional. Mire, padre, no es porque yo lo diga, no es porque yo lo diga, mire, lo dice también la tía y la abuela. Y entonces una de esas mamás que tiene el niño genio, el niño tenía que ayudar en una obra de teatro, ¿no? Entonces iban a distribuir los papeles para la obra de teatro, una obra de teatro larga, ya no eran esas obras corticas que hacen los niños de escuela elemental, era una obra larga. Y la mamá le pregunta, la mamá súper orgullosa, bueno, ¿y de qué te pusieron? ¿Qué te toca a ti? Tengo que ser árbol. Ah, ok. Entonces, el que es comunidad, cuando le toca hacer árbol, le toca hacer árbol. Pero otro día, tal vez le toca agarrar el micrófono, motivar, poner el pecho al problema, y ahí está. Quinto, señales de madurez carismática. Primera Corintios, capítulos 12 y 14. Primacía del bien de la iglesia. El bien de la iglesia, el bien común. ¿Eso qué quiere decir? Que el crecimiento carismático se mide por la capacidad de servir a la iglesia, la capacidad de servir la comunidad, la capacidad de ayudar a los hermanos, la capacidad de querer que todos crezcan. Y como se está buscando el bien de la iglesia, la persona que realmente lleva una vida en el espíritu, empieza a tenerle fastidio a lo que sea exhibición. Y esto vale mucho para el tema de la música. Mire, una cosa que nos está pasando mucho en Colombia, yo no conozco tanto el Perú, pero una cosa que nos está pasando mucho en Colombia es demasiado grupo en tónica como de concierto, ¿sabe? Eso me preocupa. Acuérdese que en la iglesia católica la música es siempre servidora, siempre servidora, siempre está al servicio de la liturgia, siempre está al servicio de la predicación, siempre está al servicio de la evangelización, de la conversión. Me preocupa que estamos cayendo a veces en eso. Entonces, el carismático si tiene dos canciones, una que sabe que sólo la puede cantar él, que es muy bonita, es muy elaborada, pero tiene unos tonos y una letra y unas cosas y unos ritmos y unos cambios y tiene otra canción que sabe que puede contagiar a la gente, siempre va a preferir el contagio. Si quieres, escríbelo así. Buscar el bien de la iglesia es siempre preferir el contagio. ¿Qué hago yo para que más y más amen a Jesús? ¿Qué hago yo para que más y más sirvan a Jesús? Se enamoren de Jesús. Entonces, lo que sea lucirme yo, lo que sea aparecer yo, lo que sea mostrarme como el único que puede hablar o el único que puede enseñar o el único que puede cantar o el único que puede tocar, no, 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 no me gusta tanto, no me gusta tanto. No me gusta tanto. Entonces, el carismático maduro, el carismático maduro en los carismas prefiere aquello que tenga un mayor servicio a la comunidad. ¿Qué hago yo para que más personas se llenen de amor? ¿Qué hago yo para que este pueblo se encienda en alabanza? Claro, hay que tener un equilibrio. Si vamos a decir que por encenderse en alabanza siempre hay que repetir los mismos tres cantos tampoco es la idea. Pero si vas a introducir un canto, un cántico nuevo, si vas a introducir una nueva alabanza, un nuevo himno, lo que sea, tú mira cómo puedes que sea una riqueza para las personas, que sea una unción nueva para las personas. Pero es que eso no se puede falsificar, es algo que está en el corazón del verdadero carismático. ¿Qué hago yo? para que esta asamblea ame más a Dios. Sexto punto. Estamos acabando. Ánimo, señoras y señores. Sexto punto. Hay que tener, el sexto punto es, el verdadero carismático tiene una comprensión de lo que son los carismas. ¿Y sabes lo que son los carismas? Son armas y son herramientas y son ornamento de la iglesia. El verdadero carismático profundiza en esas tres dimensiones de los carismas. Es decir, profundiza en que los carismas son armas, armas para derrotar al enemigo. Son herramientas para construir en el nombre del Señor la casa del Dios Altísimo y son ornamento porque la iglesia es la novia de Cristo. se lo repito. Los carismas son armas para vencer al enemigo, son herramientas para construir la casa del Dios Altísimo y son ornamento para la belleza de la esposa de Cristo. El verdadero carismático vive esas tres dimensiones. Como son armas, quiere que su carisma sea destrucción de las obras de las tinieblas. Como son herramientas, quiere que sus carismas sean construcción de la casa de Dios, que cada vez esté más bella la casa del Señor. La casa espiritual, por supuesto. Como piedras vivas, dice San Pedro, entramos en la construcción de la casa de Dios. Y como son, ¿qué más dijimos? Ornamento. Yo quiero que esté bella la iglesia. Es de las cosas que yo disfruto mucho, mucho, mucho en la renovación carismática. Ay, esas alabanzas, eso es una cosa pero impresionante. Cuando la gente, cuando una asamblea, cuando tienes 100, 200, 500 o miles de personas simplemente deleitándose en Jesús, dándole la gloria, proclamándolo a Él. Eso es bello, eso es bello. Y hay que gozarlo, y hay que vivirlo, y hay que transmitirlo, y hay que contagiarlo. El verdadero carismático siempre profundiza en esas tres dimensiones. Armas, herramientas, y ornamento. Y llegamos al último punto. Ustedes creían que no íbamos a llegar, pero sí. Séptimo punto, el verdadero carismático cultiva el carisma. No lo deja perder, no lo entierra, lo cultiva. ¿Qué es cultivar el carisma? Cultivar el carisma es ejercerlo con oportunidad, con discernimiento, con sabiduría. Eso no es simplemente que yo estoy orando en lenguas por todas partes. O hay personas que tienen ciertos dones de liberación, y entonces andan haciendo liberación en todas partes. Entonces, andan buscando, a ver, aquí a quién habrá que liberar. venga a ver, yo creo, esa gente somnolienta, yo creo que puede ser. Necesitan liberación, sí señor, claro. Liberación es lo que necesitan, sí señor. A mí me pasó en otro país que había un muchacho, buena persona el muchacho, y entonces él medía al Espíritu Santo por el número de desmayos, entonces hicimos una oración, oración tal, una oración muy bella, o sea, yo quedé feliz, y me dice, y me dice el muchacho este, Dios lo ayude, me dice, padre, impresionante, pero, pero a usted solo se le cayeron 15, porque aquí vino el padre no sé cuál, y me dio el nombre, aquí vino el padre no sé cuál, ese tumbó como 40, entonces, ¿qué le podía decir? Yo le dije, no, tranquilo hermano, voy a entrenar, ¿qué más hago? Entonces, miren, hay que crecer en el carisma, crecer en el carisma es siempre crecer en el discernimiento y en el amor, crecer en el carisma, por ejemplo, si Dios te ha dado un carisma especial para la música, crecer en el carisma de la música no es necesariamente hacer muchísimas canciones, tal vez, es hacer esas dos o tres canciones que van a abarcar la vida de millones de personas, lo que tú necesitas no es cantidad, es unción, eso es lo que tú necesitas, entonces, crecer en el carisma siempre implica gran discernimiento y implica muchísimo amor, mucho, mucho amor, que tú vivas eso, que tú realmente lo ejerzas, lo entregues y eso se nota, eso se nota, ¿no? Hoy hay una idea en toda una corriente psicológica que dice que se necesitan diez mil horas de entrenamiento para alcanzar un cierto nivel de maestría en una actividad, entonces, por ejemplo, si lo tuyo es la música, necesitas muchas horas realmente, de manera que la guitarra, la guitarra, por ejemplo, si es tu instrumento o la flauta o el piano, lo que sea, ya no sea algo que tú haces, sino que sea como una parte de ti que alaba contigo, eso es muy lindo, porque cuando tú estás usando el piano, por ejemplo, el piano, cuando tú estás usando el piano, una parte de tu atención y tu corazón está ahí, que no me vaya a equivocar en el tono, que no sé qué, que esto funcione aquí bien, ahora viene este efecto, viene no sé qué, y entonces, tu atención está en parte dividida, pero cuando llegan los verdaderos maestros, no sólo en la vida espiritual, sino también artistas, cuando llegan los verdaderos maestros, es impresionante, porque es como si la persona no pensara, no tuviera que pensar, como que esa guitarra, como que ese piano ya se volvió parte de él, como que suena solo, y entonces, ya él tiene todo su corazón en Jesús, y el piano es como una extensión de sus dedos, que está cantando, está cantando con él, está alabando con él, eso es crecer en el carisma, y lo mismo tiene que suceder en la predicación, si tú eres un predicador, tú no puedes estar recitando, decía un obispo de mi país, cuidado con los predicadores recitadores, que se nota que está simplemente repitiendo algo, no tiene que salirte como si tú lo hubieras descubierto por primera vez, tu palabra tiene que fluir, tiene que fluir como si en ese momento estuviera naciendo esa palabra, que eso es lo hermoso de los manantiales, cuando uno ve ese manantial y sale esa agua purísima, esa agua fresca, así tiene que salir tu voz, tu voz tiene que salir como si en ese momento estuvieran naciendo esa palabra para la gente, es algo muy bello, bueno mis hermanos, hemos terminado, sé que a algunos les dará pesar, a otros no, pero hemos terminado, que hemos visto, hemos visto, ¿por qué necesitamos carismas? y hemos visto algunas pistas de cómo es la identidad carismática, cómo es un verdadero carismático, ahora démosle las gracias a Dios, démosle la gloria a Dios y pongámonos completamente a su servicio, porque Él es el Rey, porque Él es el Señor, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, lo que necesita y sino siempre, por los siglos y siglos, Amén. Gracias.